Ustedes saben que nosotros, si bien tenemos todas nuestras delegaciones en el interior del país, no es que estamos encima personalmente, sino que tenemos nuestros delegados que controlan y reciben la información, a veces con cierto delay, y nos guiamos por lo que nos están transmitiendo ese boca a boca o un escrito escueto comunicando lo que pasó. Lo concreto es que, bueno, en un primer momento recibimos esta información, bueno, que el comisario con una oficial iba a traerlo, no sé, lo que trascendió. Fueron atacados, es como una especie de atentado, entonces, bueno, tanto la ministra como en su momento quien habla emitimos opiniones, bueno, que decíamos que fue una agresión increíble, que no se podía permitir, pero bueno, por el transcurso de los días, igualmente yo digo un detalle, a mí me llamó siempre la atención en lugar de las lesiones que tenía el comisario, pero bueno, podía ser, él lo estaba explicando, yo también presumí que ese disparo que tenía Ingle, siempre, yo digo, a lo mejor se le disparó, que suele pasar, muchas veces en un enfrentamiento, en la urgencia, por sacar el arma, se le escapa un tiro y muchas veces eso ocasiona como cierta negligencia y cierta vergüenza y no se lo dice, yo lo pensé por ese lado, pero bueno, después el transcurso de la investigación ha tomado otro cariz, evidentemente hubieron mentiras, pero bueno, en lo concreto que esto lo está investigando la justicia de Santa Fe, solo lo que yo dije en su principio, quiero e insisto que se debe trabajar con mucha imparcialidad, que creo que lo están haciendo, no con bronca ni con revanchas, nosotros venimos trabajando, hemos allanado infinidad de comisarías y dependencias de la policía de Santa Fe, este caso por supuesto que nos perjudica, nosotros venimos traccionando y haciendo bien las cosas, dando buenos resultados y cuando tenemos estos delis... ¿Pero qué pasó, comisario? ¿Cuál es lo que presume usted? Usted que es un avisado jefe de policía, no estoy hablando solamente de policía. Bueno, no quiero opinar porque quiero que trabaje libremente la justicia, acá está trabajando la justicia ordinaria de Santa Fe, no quiero emitir opinión. Es una cuestión de acción pública, digamos, no de acción pública, perdón, privada, una cuestión vinculada a un tema privado. No creo, no creo, o sea, todo indica que hay otra... ¿De acuerdo? Me digo por lo que dicen los medios, porque no pudimos acceder a la causa a pesar que yo puse a disposición inmediatamente desde el día primero asuntos internos, y bueno, también como que no quisieron nuestra cooperación, que era por supuesto la cooperación, yo siempre digo, las inconductas y la basura no se va a esconder en mi gestión, no se va a esconder y lo estamos demostrando día a día, no se esconde debajo de la alfombra, sino que sacamos a la luz, por más que nos duela, pero yo siempre digo, es preferible mostrar la realidad, solucionarlo, un buen diagnóstico y darle solución. Totalmente. A eso apuntamos. Ahora, yo pasé disponibilidad a varias personas, y bueno, que la justicia ahora tiene que investigar la justicia, ya que dijeron, hicieron un allanamiento aparatoso en nuestra delegación para detener a dos, que está bien, pero tranquilamente esa gente no estaba profunda, estaba a disposición de... Si me lo ordenaban a mí, yo se lo entregaba en dos minutos de detenido, como ya pasó en otras circunstancias. Hicieron un allanamiento, que está bien, yo no lo voy a cuestionar, tienen todo el derecho de hacerlo, pero bueno, simplemente digo que se trabaje con imparcialidad, y que la función de los fiscales y los jueces es impartir justicia, es obvio, y si acá mintieron, y hicieron una falsa denuncia. Y quiero aclarar una cosa, porque ahí escuché que la oficial que iba con Valdés, está amenazada, perseguida por la policía, bajo ningún punto de vista, nadie la persiguió, esas idas que hubo de personal y de jefes hacia su domicilio, es simplemente para brindarle una asistencia psicológica, una ayuda, siempre que un funcionario de policía tiene un enfrentamiento armado en estos tiempos, lo primero que hacemos es una asistencia física, vivió un hecho violento, traumático, y la queríamos ayudar. Nadie ahí, la abogada me mandó una carta, un escrito a mí, diciéndome que nos abstengamos de intervenir, está muy totalmente desubicada, así no se trabaja. La policía, en mi gestión, nadie la presionó, ella está a derecho, ella puede declarar lo que quiere, que cuente la verdad, que no mienta, y nadie la va a perseguir, porque primero, si Valdés, por más que sea comisario, lo que sea, y mintió, que se ajuste a las consecuencias. Y esta chica, que declara, si hubo una contradicción, no hay ningún problema, porque ya a lo mejor, ella misma se pudo haber sentado presionada, o por su juventud, un poco tiempo, pero ningún funcionario, ningún funcionario, porque escuché por ahí, que dijeron que escucharon mi voz, y me dijo, bueno, que se joda a esta piba, y no es así. Muy alejado de la realidad, al contrario, yo dispuse que se le brinde un total apoyo, pero que diga la verdad, que no mienta, que cuente todo, y que está a derecho, nadie la va a perseguir, en la policía se hizo bien las cosas. Bueno, a veces los abogados vio que obran, en consecuencia, sabiendo cómo podría llegar a ser una pena, una pena y demás. No estoy justificando, estamos entendiendo cómo es el trabajo de los abogados, a veces también, ¿no es cierto?, en estas circunstancias. Sí, pero bueno, tienen que entender también que con la mentira y tirar nafta al feo, ocasiona muchos daños a las personas y a las instituciones. Entonces, tienen que tener cuidado con lo que se dice. Entonces, en estos tiempos de redes sociales, que todo se sabe, todo trasciende, y forman opiniones, tienen que tener mucho cuidado, porque tienen una gran responsabilidad. No se puede tirar con tanta... Uy, perdón. Decía que no se puede arrojar con tanta aliviandad. Sí, hola. Sí, sí, ¿nos escuchás? Sí, ¿están escuchando? Sí, ahí sí. Tienen que tener mucho cuidado, pero yo quiero aclarar que en todo momento fuimos respetuosos de la actuación de la justicia, colaboramos, le dijimos que estábamos de disposición, y la justicia optó por seguir su derrotero. Entonces, que se ajusten a... Es importante las pericias que van a llevar a cabo, los estudios psicológicos, los estudios periciales, es importante. Es decir, ajustarse a derecho, como son los policías, y por supuesto, como es cualquier otro civil.